El canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, señaló que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores no pertenecientes a esta organización están preocupados por el nivel de los precios del barril. Luego de una reunión sostenida en un hotel de Viena con representantes de Arabia Saudita, Rusia y México. Los encuestados están divididos. La mitad de ellos prevé que OPEP reducirá la oferta para frenar una caída de los precios que han alcanzado el mínimo en cuatro años, mientras que la otra mitad no espera cambios. La toma de una decisión.